No puedo decir más nada, pero qué error y qué casualidad. Estén atentos. Así es. Bueno, estén atentos también a la historia de Rafael, el señor que ocupa hoy nuestro sillo de naranja. Bienvenido, buenas tardes, Rafael. El que viene desde Cádiz, 49 años, como decía, divorciado por dos veces. No aguanta más esa situación de soledad que tiene. No. Ya no puede más ni un día. Y las dos veces se casó enamorado, no como vosotros. Siempre estás igual, la gente se casa enamorada, ¿no? Los de Fuente de Piedra, ¿no? ¿No? Bueno. Los de Fuente de Piedra se casan, a que sí, a que os casáis contra otros, y eso lo sé yo. Eso lo harías tú. Mira, mira, mira cómo se ríe. Bueno, que paséis muy buena tarde todos, que tengáis suerte. Gracias, Sirenita. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hablando con un hombre que ha atravesado momentos complicados en su vida. Van a ver ustedes, ha habido decisiones equivocadas que él reconoce no se pueden producir nunca más. Y ha puesto de su parte hasta conseguirlo. Rafael, ¿vienes de dónde? Vamos a recordarlo. De Cádiz. ¿Edad? ¿Cuánta y nueve? Cumple cincuenta y está bien, aguanta los cuarenta y nueve que cambiar ese número de delante. ¿Cuánto molesta pasar del cuatro al cinco, verdad, público? Bueno, y en vuestro caso del ocho al nueve, madre mía. Pero está divorciada de su primera mujer hace catorce años, de la segunda hace algo más de un año. Dos hijos de la primera mujer y dice este hombre, yo quiero vivir, siempre y cuando se complete mi vida con una compañera. A ver, ¿llegas al extremo, en serio, que esto hay gente que no lo cree con tu juventud, de llorar por estar solo, por sentirte solo? Sí. Llega un momento que está uno solo, no que hoy vaya y llore uno todos los días, pero hay momentos que te metes en casa y uno se pone a llorar, porque está uno solo. No tienes que enseñar a ver el timbre. Te sientes tan solo que es que, de verdad, te caes, te sueldo harto y te derrumbas. ¿Tus hijos dónde están? En Madrid. O sea, que no tienes ninguno aquí cerca. No, no, no. ¿Qué es esto de que estás deseando irte a trabajar? Me estoy deseando irme a trabajar para no estar solo, para no estar solo. Yo voy a trabajar ahí desde que amanece el día. O sea, me voy a ir a mi trabajo, estoy trabajando y eso me da mi vida. Lo malo es cuando salgo de trabajar, es cuando tengo que volver a casa, es cuando ya me deprimo. Bueno, tú te pones nervioso ya. Sí, sí, cuando salgo de trabajar para irme a casa me pongo nervioso, la verdad, porque ya es que entras en la casa desde que amanece el sueldo harto. ¿Te has casado dos veces? Sí. ¿Enamorado en las dos? Sí. ¿Con la ilusión del que se casa para toda la vida? Sí, sí. Bueno. ¿Pero las dos te han dejado? Sí. Una señora que esté viendo el programa pensará que eres un tipo insoportable. Pues lo contrario. ¿Tú crees que lo contrario? Lo contrario. Ahora sabremos las circunstancias y tal vez desmontemos esta idea preconcebida de que un hombre que se ha divorciado dos veces es un hombre que no sirve para estar en compañía. Él dice que no es su caso y lo van a poder ver ustedes cuando escuchemos la historia de su vida. ¿Has sentido lo mismo separándote de la primera que de la segunda? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Si digo que igual... Hombre, la segunda por lo menos no tenía hijos. No tenía hijos. Que dejarte la primera con tus hijos supongo que... La última de la primera porque era la madre de mi sío y me llevamos años junto con ella. Y la quería mucho. ¿Qué te pasa con las mujeres? ¿Tú no eres capaz de acercarte a una mujer? ¿Hablar con ella? Yo con las mujeres... ¿No te ves declarándote a una señora? No. Es que yo salgo, cuando salgo, salgo solo porque las amistades que yo tengo son casas. Y entonces, claro, voy solo. Entonces cuando uno sale, ve a las mujeres e intenta acercarse, pero te dice... Hay grupos de amigas, van a ir en compañía de amigas y entonces te cuesta mucho llegar. Pero tú dices, oye, si me acerco, ¿cómo voy a terminar? O sea, me saldrá arañado, me saldrá extrañado. Es que las señoras no salen como tú, que sales solo. Ellas salen siempre con un grupillo. En grupo sale ella. La mujer sale en manada. Y el macho está solo en la llanura. Esto es así. Y os protegéis las unas con las otras, ¿sí o no? Y cuando ve que uno se va poniendo pesado, le dice la una a la otra, ¡Hala con ella! ¡Hala! Y claro, el macho no tiene defensa posible. Ahora, si fueras con un grupo de amigos, unos por otros, vas como tapadito. También soy muy cortón, también. Si no te da pie una mujer, ¿tú eres incapaz de ir, por ejemplo, y cogerle un pecho? No. ¿Qué pasa? A ver si os he sorprendido a vosotros. Bueno, es un hombre de naturaleza, por sí, de por sí es tímido. Lo he intentado, de acuerdo, pero cuando sale, como las mujeres van en grupo, eso se le hace más difícil a él. Además, tienes un horario que complica y mucho la posibilidad de relacionarte. Yo creo que algunas cosas las alargas tú para no quedarte solo. Sí. Pero la señora que está interesada en ti tiene que saber que sí que vas a buscar tiempo para tratarla. Sí, sí. Ahora lo tienes complicado, porque tú te vas a las siete de la mañana y ¿a qué hora vuelves? Yo vuelvo a las siete de la tarde, a las seis. A veces que tengo el turno partido y vuelvo, digamos, salgo a las cuatro y vuelvo a las nueve. Por ejemplo, ¿has intentado apuntarte a cosas como clases de baile? Pues el trabajo no puedo. Si yo entro por la mañana y al menos salgo a las siete de la tarde, o que nunca he estado a las siete, sale un poco más tarde, mientras que llegas a casa te doy a qué hora vas a la clase de baile. Tiene que haber clases de baile en nocturnas, públicos. Para que la gente que trabaja baile, entérate, intéresate. A ver, Internet, estás en el mundo, eres un hombre que tendrás Wi-Fi, tendrás tu tableta o tendrás tu ordenador y si no sabes cómo usarlo, ¿lo has intentado por Internet? Lo he intentado por Internet y las veces que lo he intentado ha quedado y me han dejado, vamos, vestido y compuesto. Nada, ni ha aparecido siquiera. O sea, las veces que has quedado no han aparecido. Pero atención, una vez quedó con una rubia, bajita, delgada, y apareció una señora de 1,90, pelirroja. Una le dijo que tenía 40 años y apareció una señora de 68. O sea, que había mentido un poquillo por Internet, ¿verdad? Sí, había mentido. Atención, porque él quedó con ella por la foto que se enviaron por el ordenador. ¿Y de quién era la foto? De una amiga. ¿De una amiga? ¿Qué les parece, público? Yo no entenderé eso en mi vida. ¿Para qué haces quedar a un hombre con una foto de una amiga tuya? Porque claro, aunque tú quedes con él, debe estar así a ver si aparece la amiga. ¿Claro? Mira, a ver si... ¿Se parecía en algo? Nada, yo vi la foto, digo, mira, empezamos a chatear y nada, cuando de verdad me mandó la foto, digo, yo, esta mujer de más tía, más lluvia para mí, ya el que había cambiado la foto, y había puesto una amiga, bueno, una amiga o una amiga de ahí, muy joven, muy joven. Se acumulaba, sino que dejaba con el teléfono y seguía trabajando. Es que, de verdad, si está viendo la gente que un hombre está soltero, que no trabaje, dejarlo, hasta que no... Es que es verdad, falta organización en las empresas muchas veces. Bueno, confía en el programa, cree que aquí puede dar a conocer su situación y poder explicarse sin tener que quedarse ni cortado, ni que le hagan pasar un mal rato. Nacido en Cádiz, recuerda haber jugado siempre al lado de la vía del tren. Sí. Con tu madre asomado al balcón, diciendo, niño, apártate, que viene el expreso. La vía del tren, tenía lo que es la barriada, tenía un pollete, digamos, el pollete, y yo cogía, trataba el pollete, iba a la vía, cogíamos los corzones que tiraban viejos, lo poníamos ahí, subíamos, nos tirábamos desde el pollete al corzón, y para arriba, y para abajo, hasta que venía mi madre, y me cogía por aquí, y me daba para ir pasando. Tu padre trabajaba en el ayuntamiento de Cádiz, y para dar ideas que puedan, servicio público siempre que se pueda, si usted tiene tres hijos y tienen que hacer la comunión, haga lo que hizo la madre de este caballero. ¿Qué hizo tu madre? Pues que tengo la comunión en los tres. ¿El mismo día, los tres? Entraba uno al servicio, se ponía el traje, se hacía la comunión, entraba al servicio, se ponía... Y era como un sinfín de hijos, pero con el mismo traje, oye, que se ventiló las tres. Y ya decía, el cura, es tu primera comunión, de verdad, para mí que tú has venido aquí antes, que no, que no, que no, padre, y al rato otro, y... Pero, en fin, oye, que se ventiló las tres en una. Muy práctico. Estudiante regular, no conseguiste ni graduado escolar, con 14 años te pusiste a trabajar, en un bar le diste el dinero a tu madre, y tu madre hizo algo propio de una madre. ¿Qué te dijo? Mi madre yo le daba el dinero, ella y con ella, y mi madre abrió una cuenta, y empezó a meterme dinero, 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 y cuando ya me tocó irme para la mili, pues yo tenía un dinero guardado, que es el que me sirvió cuando me fui para... ¿Para fundírtelo en la mili? Llega a la mili, cuentan tantas historias que el hombre llegó influenciado. Le dicen, aquel que sepa un oficio no hace guardias. Y dicen, ostras, desde este momento tengo un oficio, el que sea. Y te ponen un papel y te dicen que si eres chapista. ¿Tú habías visto una chapa en tu vida? En la vida he visto una chapa. En la vida. ¿Tú sabías lo que hacía un chapista? Yo que sé lo que hacía, yo en la vida he visto una chapa. Muy bien, llega, y... ¡Eh! Todo el mundo firma ahí. Venga, los chapistas pa' un lado, los otros pa' el otro, le dan las herramientas, y le ponen el coche y dicen, arréglalo. Y cuando, nada, llego y me dice, ¿tú estás capaces de arreglar las cosas? Y digo, yo, sí, hombre, cuando llegué al coche, venga una huerta, otra huerta, me tiraba abajo del coche, le dio la chapa, y yo no sabía cómo levantarme, para ir al teniente, que el teniente estaba sentado, y se levantó ese punto en el quicio de la puerta, viendo que yo trataba mucho. Y se puso y digo, pues yo me tengo que levantar ya, porque ya es que el teniente diría, este tío es un fenómeno, me va a dejar el coche nuevo. Y yo vengo a huerta, y vengo para abajo, y venga la chapa, y digo, pues nada. Dígame usted que yo no he visto en mi vida una chapa, ya es un coche, yo de chapista no entiendo ni sé nada, yo lo que he estado en un taller, barriendo y llevando café, es lo que he estado en un taller, y yo, que de hecho, me pidió el número, y se pone que esto es de mi vista. Y me llevé ya todo a la mili, limpiando barrio, haciendo cama, lo pagué caro, lo pagué caro. Por chapista. Imagínense ese hombre con las herramientas, mirando al coche, y el coche mirándolo a él, y él al coche. Y dijo el teniente, vas a limpiar todos los váteres del cuartel hasta que acabe la mili. Y eso fue lo que hizo. Se enamoró por primera vez, con 22 años, de una vecina, amiga de la hermana, empezáis a salir. La familia de ella, ¿qué tal? ¿Te aceptó? Muy bien, muy bien. Y hay algo que mete un poquito de presión al soltero, piénsenlo. Cuando la madre de tu novia compra un baúl grande, que lo traen entre ocho hombres, lo pone en el centro de la habitación, y dice este baúl, ¿es para? Para meter lo que había antiguamente, meter la sábana, lo que te... El ajuar. El ajuar. ¿Qué tú dices? La madre que me parió que esto va en serio. Que la madre ha comprado un arcón que pesa 500 kilos y hay que llenarlo. ¿Dónde comprasteis las toallas? Las toallas me las regalaban y cuando no fui a Portugal y compré una... A Portugal. A comprar toallas. Yo os lo digo hoy a vosotros que estáis aquí. Muy importante. Por favor, la gente de Fuenta de Piedra, que no se caiga una toalla de Portugal en la laguna. Porque veo a los flamencos tiritando sin una gota de agua. Joder, cómo chupa la... Las toallas de Portugal han acabado con muchas vidas. Hacer tu nuñero, ponerla a esa y chuparte la sangre en la toalla de Portugal y caer la persona muerta en el acto por la toalla de Portugal. Bueno, estáis haciendo vuestra vida en la calle y dice tu madre, tu madre, de verdad, la cartilla para la mili y te ve pelando la pava por la calle y dice, no, hombre, no. ¿Subiros a dónde? A casa. A vuestra habitación que estáis más tranquilitos. Estábamos en casa y ella decía, bueno, mi novia entonces se quedaba a dormir y nada, y ahí aprovechábamos para hacer lo que tenemos que hacer y mi madre me decía, bueno, quédate aquí. Voy a irte para afuera porque te quedas aquí. Claro, yo aprovechaba todas las joyas para estar con ella. Sí, ¿cómo que aprovechaste que quedó embarazada la novia? y se casa con 24 años en un día que es inolvidable por la razón que a mí me parece un abuso tremendo y esto ocurre con frecuencia. Día de la boda se han cursado invitaciones ¿para cuántos invitados? 250 invitados. Que ya está bien, 250 invitados públicos, que ya está bien. ¿Cuántos se personaron en el lugar del banquete? Pues yo calculando pues más de 200 personas se quedaron más de 250 personas se quedaron afuera de la calle porque no caminan adentro. Él calcula que entre 500 y 600 personas porque unos invitados invitaron a otros porque se llaman de tu venta a la boda. Si, ¿quién se va a enterar? ¿Quién se va a enterar? Y unos con otros 600. ¿Tú viste algo de la boda? Yo de la boda no vi nada porque yo hasta lo que es los novios yo tenía gente delante como si estuviéramos con convites o como si estuviera digamos fuera uno al convite y tuviera una mesa con varias personas igual. Yo estaba, yo, mi mujer, mi madre, mi suegra, mi suegro y ahí delante de la mesa tenía gente delante hablando con hechos de gente que fueron ahí. ¿En cuánto salió la boda? Yo qué sé, la que salió un pico grande, grande. Que dejaste esa de ver, claro. Así que hacemos unos cálculos y... ¿Salió a pagar? A pagar. Feliz con su vida de casado. Van a Mallorca, los dos trabajaban mucho. Ella consigue trabajo, él también, en la casa no falta de nada, pero tras cinco años residiendo en Mallorca, un buen día empieza una actitud extraña en su mujer porque según tú hablaba mucho por teléfono. Sí, hablaba mucho por teléfono y... Y a escondidas. Y a escondidas. Y entonces, pues nada, ella hablaba y yo tampoco la he tomado cuenta, yo tengo que tener confianza en la pareja que tengo. Un día, doce y media de la noche, ¿qué pasa? Un día, doce y media de la noche, digo, ¿esta mujer con quién está hablando de la hora que es? Y entonces cuando fui al cuarto baño a abrir la puerta, ella no se la operaba y tiró el móvil y cayó en una estantería, no estaba ya que tenía y entonces me convenció diciendo que estaba hablando con la madre. Entonces yo le dije, ¿con tu madre? Si tu madre te acuesta a la once de la noche, ¿cómo va a decir que tú estás hablando con tu madre? Total, que me fue convenciendo de poquito a poco y ahí quedó la cosa. Más para adelante, pues yo viendo que la llamada seguía, pues ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja y así a poquito a poco, a poquito a poco. ¿Registraste el móvil? Registraste el móvil y vi que estaba hablando con una persona, me tuve el balón de coger y llamé a esta persona y me dijo hola. O sea, tú ves que hay un número que es el que más veces se marca. Sí, el que se marca y veo que el tiempo es mucho, mucho tiempo, vamos de una hora, media hora, tres cuartos horas, dos horas, entonces eso me llama la atención para decir, ¿con quién hablamos de la mujer tanto tiempo? Y desde el mismo teléfono de tu mujer das a llamar a ese número que figura tanto. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te descuelgan? No. ¿Y qué dice? Yo le cojo la vez que estaba durmiendo, le cojo el bolso y cojo el móvil y entonces llamo y cuando doy la llamada descuelgan y me dice hola cariño, digo, digo, ¿cómo que hola cariño? Dice, hola cariño, digo, ¿cómo que hola cariño? Yo soy el Mario de Isma y cogió el tío y ya se vio, cogió y me colgó el teléfono entonces hablé con ella y tuve una discusión muy grande con ella a cuenta de esto. El público, el que descuelga, dice, como ve que el número que entra es el de la persona con la que él habla con frecuencia, le dice, hola cariño y él le dijo, si no me equivoco, no soy tu cariño, soy el marido de tu cariño. Que esto siempre ha quedado en rollo cuando lo oyes. Ya la cosa se puso, el hombre contemporizó allí como pudo, pero ya llegó un momento, te dio dos o tres veces largas y cortó. Cortó. Muy bien. Imagino que lo siguiente es ir a hablar con tu mujer. Sí, sí, hablé con mi mujer, tuve una discusión grande, ¿cómo lo había conocido? Pues por internet. ¿Y la foto era del amigo o del...? Yo la foto no la vi, yo sé que ella se llevaba horas y horas hablando por internet y ella nunca había estado, bueno, el internet el mínimo, pero ya llegaba ya ahora que eran las cuatro de la mañana y estaba despierta, dice yo, yo ya llegaba a cansarme, acostaba y me quedaba a dormir la mitad de las veces y una vez... ¿Qué te dijo? ¿Se había enamorado o qué? Y me dijo que cuando ya tuvimos esa discusión y esto con el tiempo me dijo que se había enamorado de esta persona y que se iba con él. Pero él vino de Madrid, él era de Madrid. Sí, él era de Madrid. Y fue a Mallorca. Y fue a Mallorca. Ella pidió libre, ¿no? Sí, ella pidió, ese día pidió ya de descanso, esto fue lo que yo me enteré con el tiempo, no me enteré, ella estaba de descanso y él viniera de Madrid y entonces, pues, se veían los dos. No sé las veces que se han visto, no sé, yo sé que se habían visto unas cuantas veces, entonces se enteran con el tiempo, después más por antes. ¿La perdonaste? La perdoné, le dije que le perdonaba, que... ¿Querías recuperar el matrimonio? Para recuperar el matrimonio por ella, porque yo las quería y por mis hijos. Pero un buen día te dijo, Rafa... Lo siento, pero me voy con este hombre. Ahí te quedas, Rafa. Tenía sus ideas ya claras y pretendía cambiar de vida por completo. Por completo. En esa vida que ella iniciaba no estabas tú. No estaba. Tú dices que recuerdas haberle suplicado. Sí, sí, yo la supliqué, la supliqué hasta que me puse de rodillas porque yo, si ella se iba, se iba a mis hijos y yo a ella y mis hijos lo quería con mis cinco sentidos. Yo no la cambiaba, yo a mis hijos y ella era una balanza. La señora no dice nada en el momento o dice que no, pero ella continúa en la casa hasta que un día este hombre vuelve del trabajo y te encuentras que en la casa... Veo la casa normal, pero cuando llego a las habitaciones de mis hijos veo que ya no hay ropa y ya se había ido y se había llevado la ropa, los cajones sin nada ni las camisas de los niños todo vacío. ¿Llevabais casados? Llevábamos casados poco de 14 años. Y entonces, público, este hombre pierde la noción de la realidad, le da una crisis de ansiedad. Piensen ustedes lo que quieran para tratar de explicar lo que pasó. ¿Te vas a la cocina? Me voy a la cocina, cogí un cosillo y me cortó las venas y cuando me cortó las venas de lo mal que estaba en ese momento porque esas cosas que pasarlas automáticamente cuando vi lo que hice la sangre por los botones cogí salir a la calle y pedí ayuda porque me moría, vamos, que ya me caía al suelo. Y nada, me cogieron, me llevaron al hospital y allí tuvo un tiempo y lo pasé muy mal, muy mal. Porque a mí me se iba la persona que yo quería. Su hermano que ve la situación en la que estás y el susto tan grande que le ha dado a la familia, tu hermano dice a este hombre no lo dejo yo solo y tú dices que a él le deben la vida ¿por qué? Porque él me ha ayudado mucho, él fue por mí, él me ha ayudado mucho, ha sido por mí como un padre y como una madre. ¿No te ha dejado solo? No, me ha llevado a su casa a comer, gracias, estoy aquí gracias a él porque ha sido por mí mis manos, mis pies y una persona que cuando me ha hecho fuerte siempre está. Y yo eso, aparte de que es mi hermano, se lo agradeceré siempre porque hermano lo hacía y muy poco. No, hay poca gente así. Te tuviste que poner en tratamiento por depresión. Sí, estuve en tratamiento por depresión cerca de un año y nada. ¿Durante ese año pudiste ver a tus hijos? Hablaba con ellos porque yo estaba en una circunstancia que no era para que mis hijos me vieran a mí ni yo podía ir a ver a mis hijos. ¿Con el tiempo qué tal con tus hijos? Con el tiempo bien, yo con el tiempo cuando ya estaba a mi hermano hablé con mis hijos, fui a ver mis hijos, mis hijos vienen a verme actualmente, una relación perfecta entre padre y hijo. Muy mal. Tu mujer tiene su vida en Madrid, tú dices que le deseas lo mejor. Lo mejor del mundo, que sea muy feliz y por ella y por mis hijos que están allí con ella. Empiezas a trabajar en el que es ahora tu puesto. Mi puesto de trabajo. Tu puesto de trabajo en la comandancia de la Guardia Civil, entró de camarero en el año 2004, se sentía cada vez mejor, empezó a rehacer su vida y al poco te enamoras de una señora, ¿cómo la conociste? ¿De dónde era? ¿Cómo apareció en tu vida? Porque yo, esa persona, estaba a la comandancia, digamos, yo salía de la comandancia, iba a la calle a una plaza que le dicen el mentidero y había un van frente y yo iba a llevar y la fui conociendo días por días, días por días, días por días, días por días, la fui conociendo hasta que ya empezamos a salir. Bueno, estaba solo y la señora me agradaba, él dice, nos enamoramos y tardasteis muy poco tiempo en iros a vivir juntos. A vivir juntos. A los tres meses ya estabais conviviendo. La convivencia, ¿cómo fue? La convivencia perfectamente, lo que es un matrimonio, digamos, una pareja normal, bien, 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 todo muy bien. ¿Salíais? Salíamos, aprovechábamos los días de descanso, los días de descanso, como trabajábamos la extrolería y como ha hecho mucho sacrificado y estábamos mucho tiempo, muchas horas trabajando, pues el día de descanso lo aprovechábamos al máximo para estar el tiempo juntos posible. Salíamos, comíamos, estábamos juntos, en fin. ¿Intentasteis tener hijos? Sí, pero no vino. No, no llegaron. Bueno, hay algo que este hombre se le llena la boca de agradecimiento, no, no, no quería dejar pasar la ocasión de contar que en cierta Navidad, por un problema con la contrata que abastecía al cuartel, a la comandancia, hubo unos impagos que alcanzaron una cifra importante y hubo un gesto que a ti te tiene todavía. Hombre, llevábamos ya, esta incontra llevaba cuatro años y llevábamos tres meses sin cobrar y entonces la comandancia, el jefe de la comandancia y los guardias pusieron un correo a todas las oficinas que hay adentro de la comandancia diciendo que el personal de la cafetería llevaba tres meses sin cobrar que estábamos en el mes de Navidad. Entonces hicieron un bote, un bote grande y con el dinero que nos dieron pues tuvimos, digamos, ese mes, digamos, pudiste pasar las Navidades decentemente. Decentemente, ese mes comí todo el mentero, aparte compré el turrón de mi casa y aparte le pude comprar a los reyes de mis hijos. Bueno, él quería que lo hiciésemos costar y él es agradecido y lo hemos dicho. En el 2011 llevabas siete años de convivencia con ella y decidís casaros. Sí. ¿Por qué os casáis? ¿Por qué era la más pequeña? ¿Por los padres? ¿Por qué? Porque ella era la más pequeña y sus padres ya son mayorcitos y entonces yo me pongo, yo tengo hijos y me pongo en el lugar de sus padres y era la más pequeña la alusión de cualquier padre me suyo a casar. A ti, bueno, y a ellos os hacía ilusión también. Y a nosotros también nos hacía ilusión. ¿Esta vez qué pasó con los invitados? Esta vez todo perfecto. ¿Sí? Con un vítre perfectamente, todo perfecto. Pusiste y se han guardado jurado en la puerta, ¿no? Esta vez, vamos, encantador. Bueno, pues público, se casan, es que estas cosas parece que las hacemos siempre coincidir con el matrimonio, pero se lo contamos tal y como nos lo trasladan a nosotros. Se casan y él dice que al poco de casarse ella alega no le elojes, sino alega que ronca mucho. Que ronco mucho, me tuve que ir a la cama y ya no solamente eso, ya para pedir un beso habría que pedir el teléfono por favor y ya te digo, ya todo, siempre que venía a casa estaba muy cansada, ya no era la persona que yo había conocido. Se enfría la relación. Se enfría la relación. La ves más distante. Más distante y de un día para otro pues me dice Rafa, que ahí te dejo, te quiero por los años convivido, te quiero el cariño que hoy tengo, pero que ahí te quedas. O sea, yo te quiero, te tengo cariño y tal, pero como pareja no. Ya como pareja no te quiero. La frase es te quiero como un hermano. ¿Vale? Esta les va a ellas, es un comodín que funciona siempre estupendamente. Él sí la quería, pero ella no. Dice este señor que tuvo que aceptar que no era el hombre que ella buscaba. ¿Te dio por culparte por pensar esto por qué ha pasado y cada vez que te lo preguntabas te dio por llorar? Sí, lo pasé mal y cada vez decía ¿por qué me ha pasado esto? ¿Cuánto tiempo estuvisteis juntos en total? Con 11 años. ¿11 años? 11 años. Bueno. Lleva a este hombre, no llega al año solo, completamente solo, y dice que necesita una compañía. Entre que él de por sí es de naturaleza tímida y que luego, por no estar en su casa, se tira casi todo el día afuera, partiendo horarios, lo que sea, para llegar cansado, para ducharse, para que le dé sueño y solo se consuela cuando empieza el día porque va a volver a estar rodeado de gente. Necesita una compañía para ser feliz, pero ¿qué tipo de compañía? ¿Cómo es la mujer que tú buscas? Yo busco una mujer que sea humilde, que sea buena y que sea cariñosa. Yo no pido más. ¿De qué edad? ¿De dónde más o menos? De edad de entre 40, 45, 50, la edad mía. ¿De dónde? De, venga, si es de Cádiz, si es de fuera de Cádiz y de la provincia de Cádiz, pues mucho mejor. Porque hay que decir que tú no dispones de coche. No me pongo de coche. ¿Tú lo quieres para convivir? Cari... Cariñosa y sincera. Y los de Fuente de Piedra se han pasado de la piedra a la arenilla con el timbre. Ahí están comentando. Hola, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Toñi. Toñi. Pues, Toñi, te dejo hablando con Rafael. Adelante, Rafael. Pregúntale a Toñi lo que tú veas. Hola, buenas tardes, Toñi. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué edad tiene, Toñi? 49. 49. Muy bien. ¿Eres harta, eres baja? ¿Cómo eres? Normal. Normal. Harta, harta no soy. Vale. Pues... Estado civil. Separada. Es que me estoy un poco nerviosa, vamos. No te preocupes. ¿Hijos o hijas? Sí, tengo dos niñas y un niño. Bueno, dos niñas, dos hombres y una mujer. ¿De dónde eres? De Puerto Real. Ah, muy cerca de donde yo vivo. Claro. Estupendo. Pero, una pregunta, ¿cuántos tienes a tu cargo de tus hijos? El chico que tiene 22. Pero vamos, él tiene novia. Sí, que hace lo que le da la gana, vamos. Hace lo que le da la gana, tú lo dices. El hombre busca una persona cariñosa que en el futuro quisiera convivir si las cosas van bien. ¿Tú cómo lo ves eso? Hombre, yo también me gustaría. Vale. Pero está todo muy malo. Muy bien. ¿Alguna cosa más que quiera decir de la señora? Vale.